¡Ay! ¡Aceque! ¡Ay! ¡Allí está! ¡Las más de querida! ¡Desahogate! ¡Dale! ¡Dentrabate! ¡Vale! 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 Bueno pues continuamos entonces acá en la fiesta de... ¡MICUNTREÑOS! ¡Saludos! ¿Cómo están los Ánimos Pichas? ¡Ru! ¡Ru! ¡Estamos llenas! ¡Estamos llenas vos! ¡Están llenas, dice! Espérate Jessica, espérate Jessica ¡Ya le bajó la comida vos! Mi pregunta es ¿Están llenas? ¡Sí! ¡Están llenos! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Bibia! ¿Cómo está Vivian? ¡Estaba justo así! ¡Llena! ¡Llena! ¡Está buen sonido! ¡Wendy! Voy a traer un poquito la bolsita para acá pero no toda ¡Ah! ¡Para acá! ¡Vamos a la bolsa ahí! ¡Un poquito! ¡Un poquito! ¡Un poquito! ¡Ahí! 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 ¡Stop! ¡Y la cosa suena! ¡Y la cosa suena! ¡Y la cosa suena! ¿Y qué le va a robar? ¡Ah! ¡Sí! ¡Hoy sí va! ¡Le va a regalar una bailadita Jessica! ¡Wendy! No sé si... ¡Patty! ¿Quieres bailar? ¡Ah! ¡No quiero! ¡Esperate! ¡Que me trabajo! ¡Bueno! ¡Patty! ¡La Laura! ¡Está dispuesta a bailar! ¡A bailar y a pulsar! ¡A la mierda! ¡No! 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 ¡Un concurso de baile! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Quien va a ser curado! ¡Un gran concurso de baile! ¡No! ¡Bien! ¡Se da curado! ¡De todas las chicas! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver premio! ¡Ya! ¡Ah! ¡Si! ¡Ya! ¡Muy! ¡Ay! ¡Y si! ¡Muy! 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 ¡Ah! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Primer lugar? ¿Cómo le ponemos? Una coda, sí va. Va, con una coda el primer lugar, 15 centavos al segundo. 5 dólares. Va, pongámosle 10 dólares en primer lugar, pongámosle 10 dólares en primer lugar, 5 dólares en segundo lugar, va. ¿El qué? No, solo en segundo lugar, tercero no existe. Va, primer lugar, si la escuchan va, si la escuchan va, primer lugar 10 dólares, en segundo lugar 5 dólares, vaya. Así que prepárese Wendy, Jessica, Vivian, Dereida, Laura, party. Para la pupusa, bicha. Está aburrida como pupusa, todo. O la puede ocupar en otra cosa. Vivian, ¿usted le va a dar? ¿De dos en dos? ¿De dos en dos? No, todas. O de dos en dos, no sé cómo. Sí va, ¿cuántos son? Dos, cuatro, seis, acaban de salir, va de pareja. Bueno, de dos en dos, escogen entonces la pareja, vamos a ver. La Jessica con Wendy, Patty con quién? Conmigo. Va, con la Laura y obviamente la Nereida con Vivian. Enferen, enferen, el DJ, Aiza Newton. Saluditos para Eric, nuestro, ahí, su director que nos está patrocinando esta fiesta. Regalémosle un fuerte aplauso a Eric. Ahí está. ¡Felicidades, Eric! ¡Saluditos! ¡Felicidades, muchachos! Gracias a Cómodo, cumpliendo año. ¡Felicidades, felicidades! Muchas felicidades y que Dios te siga regalando muchísimos años más de vida. Así es, muchísimas felicidades y que Dios te siga regalando muchísimos años de vida. ¡Ahora! Me gusta el micrófono. ¡Que te regales muchísimos más bendiciones! ¡Besos! ¡Ahora! Me gusta los suscriptores. ¡Nele, querés grabarlo, nos quiere grabar! ¡Cantamos la mañanita y de eso! ¡Gracias! Te vamos a cantar. ¡Gravo! ¡Gracias! ¡El Feliz Cumpleaños o las Mañanitas! Bueno pues en este momento yo no sé qué es lo que ha inventado Jessica Pero Jessica tiene ahí algo que va a planear en este momento con las chicas Jessica tiene su tiempo, a ver, qué es lo que va a hacer Le vamos a preparar una sorpresa a Santos del día del cumpleaños de hoy Al Chover, por favor Al Chover, le vamos a cantar las mañanitas Ay, pero eso se canta cuando ya está en el pastel No, el pastel El pastel es el cumpleaños, peli El Chapo Verde, como le llamamos Son las mañanitas que cantaba el rey Navi A los muchachos bonitos se las cantamos así Despierta, Chover, despierta Mira que ya amaneció Ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió Bueno pues entonces ahí teníamos a Jessica, las chicas de CB, le estaban cantando lo que son las mañanitas Bueno ya casi tardecita porque ya estamos entrando en rumbo a lo que es de la tardecera Acá en el territorio salvadoreño y el día de hoy El Chover Guardado ha llegado a un año más Es debido a su cumpleaños La verdad necesitaba una mochila Su cumpleaños Su cumpleaños Su cumpleaños número 28 Un gorro Un nuevo para mi fiesta Gracias Nereika Gracias por la boca de Jocote Gracias por la boca de Jocote Bueno que más Ah si ahí está Ahí está el gorro No hay fiesta sin gorros No hay fiesta sin gorros Bueno Seis vamos Lo vamos a sacar en otro Estamos tiernos Si yo iba a bailar conmigo Me dijeron que la guía se cae ¡Oh! Pero para poner la música en el Scooby-Boo La única que le podemos poner Espera 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 Vamos a bailar Bien Solo por una prueba Después se va a venir el reto en otro video Un reto Ajá Bueno Laura ¿La grabó? No voy a dejarmeñar Aquí voltea a verme Si ahorita Ya no es igual que Mazzini Si la Laura No 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 Ay Dios mamita Yo soy profesional Soy profesional para grabar ¿Qué les pasa? ¿Están ahí? No ¿Cómo la gata salía? Me escuchan Me oye ¿Qué le lleva a la madre? Los nervios ¿Qué les pasa? Se produce ¿Gordon? Me ibas Mi ¿Lo nos va a hacer? Toma Les ¿Dóeded? Omar Ese , ¿No? ¿Usted? ¿No? Después Doctor ahorita y después, después después hacemos baile baile la Wendy con chaval lo van a deleitar le voy a hacer el otro jorandito a que hora muchachos entonces que entonces se viene lo que es mejor finalizamos este video ocho van eso ahí hay amor para que vea para que vea que no hay duda alguna miren, miren, miren ahí está viéndolo con su pecho mejor hey vos tenés que estar atrás de ella ajá no, 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 no vamos vamos porque esto está bueno vamos no 9 terminemos ¡Ay, te estaba arretando! ¡Cuendi! Ella pidió la que quisiera bailar con el chover, tío. Sí, el regalo de escupilla yo que le va a dar, dice. ¡Le va a decir! ¡Ni como suena! Este era el escupilla yo, el nombre. Este era la... 9, 10, 29. Yo me esperaba otra. ¡Usted! ¡Tiene que la verdad! Y yo sé que ya abro duro, pero siempre... Se le fue el volumen, joven. Bueno, entonces vamos a hacer lo que es la complacencia, porque por ahí dicen que Wendy le solicitó a chover que quería bailar con él por ser el día de la fiesta de su cumpleaños. Entonces, al regresar... Al regresar, chicos, chicas. Chover, Chover y Wendy se vienen ahí para... Vos vas a complacer a Wendy porque ella te pidió... Ella te pidió que... El Salvador S.B. se despide. ¡Blow! Chover, 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 Chover